Hola gente, ¿qué tal? En este video les voy a traer más noticias sobre Ecuador ya preparado para el Mundial, así que empecemos el arranque. Gustavo Alfaro dijo, vamos a ser un equipo difícil para cualquiera en el Mundial. Luego del empate 0x0 de la selección ecuatoriana de fútbol en el último encuentro preparatorio previo a Qatar 2022, frente a la selección de Irak, el director técnico de agricolor Gustavo Alfaro dio sus sensaciones del compromiso donde nuevamente se vio la falta de contundencia. Ante esto, el director técnico de 60 años indicó que es algo a mejorar conforme pasen los días previos al debut de Ecuador en la cita mundialista de Qatar ante los dueños de casa del próximo 20 de noviembre. No voy a desconocer que me gustaría que tengamos más contundencia, pero también entiendo que es algo que tenemos que mejorar. Por características de nuestros delanteros es muy difícil jugar con una sola punta. Así también, el estratega nacido en Rafaela mencionó que la selección ecuatoriana de fútbol será muy complicada para el resto de equipos nacionales dentro de la Copa del Mundial. Además, destacó la humildad y el compromiso que los jugadores dentro del proceso tienen. Lo positivo es el plantel que tengo, surgimos de un lugar donde nadie creía, nunca vendíamos fantasías, siempre prometimos humildad y trabajo, vamos a ser el equipo difícil para cualquiera. Finalmente, Alfaro se pronunció sobre las lesiones que registraron durante la jornada. Carlos Brueso, quien salió golpeado en la Bundesliga y el Bayron Castillo, quien recibió una fuerte entrada en el compromiso en tirano. Asimismo mencionó que Ener Valencia disfrutó el último encuentro con Frenervase, con malestar. A Bayron le vamos a hacer una resonancia en tu tobillo. A Carlos Brueso le están haciendo estudios en estos momentos. Ener Valencia jugó con fiebre. Concluyó. ¿Nos preocupamos? Esta fue la lesión que sufrió Carlos Brueso. Este domingo 13 de noviembre del 2022, se pudo conocer oficialmente cuál fue la lesión de Carlos Brueso en su último partido del Augsburg. El jugador ecuatoriano se tuvo que retirar de la cancha por una dolencia en su pierna, dejando una imagen que preocupó a todos los hinchas tricolores antes del Mundial. Ecuador está a siete días de tener su partido inaugural ante Qatar por el Mundial. El equipo nacional enfrentará al anfitrión en un partido clave en sus intenciones de avanzar de grupo. De ahí que se quiera que todos los jugadores lleguen a tope. La lesión de Carlos Brueso preocupó a todos los aficionados, puesto que el futbolista sintió una dolencia y no pudo continuar el encuentro. El Augsburg confirmó que el volante sufre una leve lesión en el tendón de su muslo y podrá viajar sin ningún problema con la tri. Carlos Brueso se ha convertido en un referente en la tri y un indispensable en el once de Gustavo Alfaro. El futbolista llegaría sin ningún problema al Mundial, donde Ecuador disputará su primer partido contra el dueño de casa. Bien, nos vemos en una próxima edición con más noticias del fútbol. Chau chau. Chau.